¡Gracias! Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas? Me llamo Nuno Ponce. ¿De dónde vienes? Vengo de Cangas, un pueblo de Galicia. Pues adelante. Tranquilo, tranquilo. Estás tan nervioso, ¿eh? Muy nervioso. Muy, muy. ¡Gracias! 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 Bien, Uno, bien. Uno, ya está. Vale. Que estamos todos sufriendo, viendo lo nervioso que estás. Madre mía. Bien, flipo con la voz que tienes. Muchas gracias. Flipo mucho. Además, cantando así nervioso no me quiero ni imaginar cuando estés tranquilo y cuando puedas sacar todo lo que tú tienes, porque imagino que los nervios, pues, con la guitarra sí que he notado alguna cosa que ha pasado ahí. Pero es que me da igual, es que me da igual. Es que tú tienes una voz de verdad bestial. Felicidades. Guau. Maravilla. Muchas gracias. Me gusta muchísimo el tema de Bon Jovi que has elegido y es que no te puedo decir otra cosa. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Bruno, mira, tienes la típica voz que se va a acabar la canción y te da pena porque quieres seguir escuchándola todo el rato. Y además de todo eso, te digo otra cosa, como buen gallego, has elegido el outfit perfecto para este momento, que es Julismo. Julismo. Alorde con la guitarra, claro que sí, todo blanco. Outfit Julio Iglesias, total, que acompaña una gran voz. Gracias. Bruno, buenas noches. Buenas noches. ¿Estás mejor ya? Sí. Bien. A mí no me ha gustado la actuación. Te voy a decir por qué. Vale. Creo que tienes una voz muy personal. El timbre de tu voz es tu logotipo. Y eso pasa muy raras veces. O sea, hay artistas que aunque nunca hayas escuchado su canción, ese timbre de voz te dice quiénes son. En tu caso tienes una voz de ese tipo, de ese calibre, con lo cual se le tiene que pedir mucho. Y tú has venido muy nervioso y donde has demostrado realmente que la sabes dominar es en las cuatro últimas notas. A mí esas cuatro notas me han gustado. Esas cuatro notas, no sé si valen un sí, pero estaban muy bien puestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuatro notas son las que tenéis que dar vosotros y espero que sean positivas. Nuno, yo sé que estabas muy nervioso, pero es que confío plenamente en que tienes una joya aquí dentro. Para mí es un sí. Gracias, muchas gracias. Nuno, para mí también es un sí. Gracias. Y yo te voy a dar un no. Bueno. Lo siento. Nuno, para mí es un sí. ¿Te ha gustado? Te ha gustado, eh? Pues dale al botón de suscribirte al canal de YouTube de Goddale.